Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbona y aquí os traigo una nueva entrega de Random Games Esa sección en la que de vez en cuando cuando tengo tiempo y me apetece subo un gameplay al azar o bien de mis juegos favoritos O de los que vosotros me recomendáis en los comentarios con vuestras sugerencias o de los que me envían las compañías de videojuegos Hoy tenemos uno de los últimos de nuevo, tenemos Beach Constructor en su edición Portal que me han enviado los desarrolladores para que pueda probarlo y compartirlo con todos vosotros El juego sale a la venta hoy mismo si no me equivoco y si no sale hoy habrá salido hace uno o dos días para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, PC, iOS y Android Y en la descripción del video os pondré enlaces directos a donde podéis conseguir el juego según vuestra plataforma Obviamente pagando que en esta vida hay pocas cosas gratis y esta no es una de ellas, aún así ya os digo que el juego sale a la venta a un precio muy asequible Si os mola Beach Constructor y si os mola Portal quizás debáis darle una oportunidad Vamos a probar los primeros minutos de juego, digo esto y no sé si voy a jugar media hora, 40 minutos o 60 Sé que hay muchos niveles y me gustaría jugar los 10 primeros niveles si es posible y mi cerebro no explota intentando descifrar los puzzles que tendremos que montar De las construcciones que tendremos que hacer para conseguir superar los niveles Así que sin más relación vamos a comenzar y a disfrutar Ah, interesante Y si elijo Imagino que habrá que elegirlo de abajo, pero vamos a... ¿Me va el riesgo? Vale No sé por qué sabía que esa era la opción errónea Si elegimos la de arriba nos caemos igual, ya veréis Pero voy a elegir la de abajo para no perder tiempo Prepárate y ahora dime ¿Qué haría si la vida te da limones? La tramosa frase de Si la vida te da limones, haz limonada Toma, sabía que era una trampa Bueno, bueno chicos Casquito, parecimos un minion El trabajo es nuestro Imagino que podéis leer por vosotros mismos No, no hace falta que os lo lea Se lee bastante fácil y rápido Y parece que esto por fin comienza Imagino que al principio será un pequeño tutorial Quiero quererlo, ¿vale? Vamos a comprobarlo Vale, sala 1 La temática, la... Todo como veis en pantalla, menús y todo Recuerda, evidentemente, a Portal Si habéis jugado los juegos al 1 y al 2 Pues os recordaréis, evidentemente ¡Hombre! ¡Hola! ¡Glados! ¡Qué fuerte verte por aquí! ¡Glados! ¡Qué fuerte verte por aquí! No me esperaba encontrarme con ella Aunque sí, obviamente Está basada en la franquicia de Portal, pero... Vale Este juego consiste básicamente De hacer un puente para que un vehículo pueda pasar de un punto A a un punto B Y en este caso puedan llegar desde la izquierda a la derecha ¿Vale? Tenemos que destruir, supuestamente, esto Bueno, tengo experiencia en estos juegos Porque he jugado tanto al Bridge Constructor original Como, que os traje un vídeo Como al Bridge Constructor Stun Que también os traje un vídeo Impresivo Vale, obviamente Bueno, esto es lo mismo de... Esto es que esto es... Vale, perdóname Esto es como los demás juegos que ya he jugado O sea que es fácil Vale, ahora tenemos que... A ver, un momentito Espérate tú Hacer que la base se aguante Porque si no, obviamente, el puente se va... A caer Claro, claro, claro Esto es lo que he intentado hacer antes De hecho Antes de que me lo dijera Lo he intentado hacer Por la costumbre de hacerlo en los otros Esto es un juego muy adictivo Bueno Una vez hacemos esto Llega el momento de hacer que el vehículo Probar si los vehículos pueden cruzar de un lado a otro Sin que el puente se destruya Esto es un nivel súper mega fácil Además es tutorial Por lo tanto está chupado ¿Veis? Hemos conseguido el primero Entonces ahora Hemos hecho que pase un vehículo Pero también tenemos la opción de convoy Lo que en los bridge constructors anteriores Eran, por ejemplo, que pasaran camiones Primero un coche Luego un camión Etcétera Pues aquí un convoy Son varias... Varias grúas de estas O toros, como se llamen Aquí en España nos llamamos toros Pues venga Has derrochado Bueno Técnicamente parece que tenemos dinero infinito Quizás es porque es el tutorial No lo sé Vamos a ver ¿Veis? Esto ya es un poco distinto Ya es un poquito más complicado Cada vez va subiendo más Estoy acostumbrado a hablar... A escuchar a Glados A hablar español Castellano En el Portal 2 Y en Lego Dimensions Y se me hace súper rara Escucharla en inglés ahora Bueno Disculpadme Vamos a... Espérate Ahora, vale Es que tenía que dejar apretado Bueno, ahora ponemos aquí Unos cuantos soportes extra Bueno, ya tendríamos que hacer Esto básicamente Esto básicamente A ver un momentito Ahí estamos Perfecto Tenemos que usar un poquito la lógica En cuanto a las físicas Obviamente Si no usamos un poco la lógica Las construcciones que construimos Se van a caer Vamos a probarlas ¿Me he dejado algo? Ah, vale Es que me están marcando aquí El menú Vale, vale, vale Ya está Ahora puedo probarlo Bueno, podemos dar zoom Si queremos ¿Veis? Atención ¡Wiii! Sí Bueno, esto es muy fácil Chicos Ya que estamos Vamos a lo de convoy Pensar que al haber más presión Sobre el puente El ser un convoy Puede que algunas estructuras Tiendan a debilitarse Por lo tanto Hay que hacerlo Con suma precaución Amigo conductor De momento chupado Ya os digo Que esto está Chupao Sigamos avanzando Un poquito más Vale Aquí tenemos el tercer nivel Atención Pensé que era un troleo Vale Vale Vale, puedo moverme ya Vale, perfecto Pues bueno Esto también parece fácil Podemos engancharlo De arriba ahora Pues vale Básicamente Estos son como alambres Y lo digo porque En otros juegos Eran puros alambres Para los puentes Bueno, ahora tenemos que hacer Espérate tú Porque si hacemos esto Se va a caer Se va a caer el No sé por qué me dicen Que lo pruebe No tiene lógica He intentado construirlo De arriba Pero veis Chup Al agua Patos Podemos repetir Las veces Que nos dé la real gana Vale Aquí no hay limitaciones Por lo tanto Vamos a Construir A ver Vamos a dejar un poquito Porque es que si no Espérate tú Que lo estoy haciendo mal A ver un momentito Vamos a probar una técnica Que no sé si va a funcionar Esta técnica La he empleado en otros juegos De Bridge Constructor Y suele ir Bastante bien Vale Y ahora Si Unimos la estructura ¡Ay! Que no llega Tío Bueno Aquí hacemos una pequeña trampita Vale De hecho Un momentito No puedo hacerlo recto Sí Ahí estamos Se supone Se supone que no hay No hay límite de pasta Es decir Me puedo gastar El dinero que yo quiera Así también podemos hacer Puentes mucho más espectaculares ¿Sabéis? Porque En otros Bridge Constructor Tenías un límite de presupuesto Eso también hacía Que fuera mucho más difícil Y que tuvieras que estrujarte La cabeza A la hora de Disculparme A la hora de Hacer los puentes Pero claro Si no hay limitaciones Puede que todo sea Un poquito más fácil A ver Vamos a De hecho ¿Veis que hay una opción Que pone probar? Lo probamos Y así dejamos Las físicas funcionando Que tienen hacia abajo Por su propio peso Entonces Yo creo que ahora sí Podemos Podemos probarlo Vamos a ver Crucemos los dedos Atención Vamos Perfecto Yo tendría que Dedicar a la arquitectura ¿Qué hago aquí Haciendo videos En YouTube Ganando una miseria Que no tengo Ni vamos Ni para comer casi Hacer puentes Hombre Vamos a ver Después se complica La cosa Tranquilos Esto lo digo En plan broma Aguanta bastante bien Sí señor Perfecto Siguiente Me estoy divirtiendo Si os gusta el video Por favor Apoyarlo Y subiré Más partes A lo mejor Intento subirlo Completo Y todo Bueno Obviamente En varios videos Esto ya Parece más complicado Vale A ver Vale Gracias Muy amable Eso me ayuda Gracias Bueno A ver Pues partiendo Del punto De que salen Por uno Vale Vamos a marcar Esto Como referencia El rojo Vale Tenemos que ir Por el rojo Por lo tanto Tiene que entrar Por el azul Vale Tiene que entrar Por el azul Porque si no Vamos mal Así que Como tiene que entrar Por el azul Amigos míos Vamos a ver Si consigo Más o menos Ahí Estamos Vale Podemos acercar Vale Por cierto Que no lo enseño Pero bueno Es obvio Podemos acercar Y así pues Podemos construir Con más Con más tranquilidad Aquí yo había pensado Hacer dos cosas ¿Sabes la técnica Esta que os he enseñado Antes? Bueno Pues la técnica Esta va Va súper bien Y permite repartir Muy bien El peso Entonces Este si me va a llegar Pero el otro No me va a llegar Ya lo verás Oh si Vale Milagro Yo había pensado algo En vez de poner arriba Los Las cuerdas Si lo pongo así Probamos A ver Aguanta o no aguanta Parece que este si que aguanta Vale Entonces Entrará por el azul Espérate Que no sé si ahora Lo estoy liando Subirá por el azul Saldrá por el azul Vale Tiene que entrar al rojo Vale Vale Segundito Ahí estamos De verdad Estos juegos chicos Son muy Muy divertidos Os lo digo en serio No os lo digo por decir Estoy aburrido Estoy abusando mucho De los triangulitos Pero es que esto es Esto es de Esto es de primero De Bridge Constructor Vale Lo de los Lo de los triangulitos Para repartir el El peso de la estructura Vale Entonces Aquí podríamos hacer Lo siguiente Vale Creo que tienen 60 niveles principales El juego Vale Luego no sé si habrá Algún tipo de extra O algo Pero en un principio Vale Como no hay presupuesto Aquí máximo En un principio Luego a lo mejor Sí, ¿no? Luego a lo mejor La cosa Cambia Y te ponen ahí Un presupuesto Máximo O algo Así que ya que puedo Pues oye Lo hago Lo hago bonito ¿Vale? De hecho aquí Me voy a Me voy a Hacer un poquito más A esplarear un poquito más Con vuestro permiso Y ahora que lo pienso También Ojo Ya que estamos ahí Pues hacemos aquí Un poquito de De apoyo extra Incluso Eh, atención a esto Que también podemos cruzarlos Que no penséis que aquí Estamos tan Tan limitados Como pueda parecer En un principio Y dos más Venga Esto es totalmente Innecesario ¿Vale, chicos? Esto es totalmente Innecesario Pero si lo queréis Hacer bonito Estoy probando ahora ¿Vale, chicos? Estoy probando ¿Vale, pues...? Probamos a ver ¿O qué? Desearme suerte ¿Creéis que lo conseguiré o no? Apostar ¡Ay, va! Que se me olvidó Poner ese Con la amparada ¡Ay! Que falló Bueno, no pasa nada Chicos, ahora sí Yo creo que sí, chicos Ahí va a coger Un montón de velocidad Y después va a ser propulsado Por el agujero rojo Ya lo veréis Atención ¡No! ¿Pero qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho ahí con la amparada? Que no lo había visto ¡Hombre! Aún así Aquí está como Hace como un poquito de bache Vamos a probar Vamos a ver si hay suerte Ahí puede que pierda Un poquito de velocidad En el de arriba No ¡Buf! ¡Qué justo! Bueno, ahora toca el combo Chicos, esto puede ser Más espectacular Lo alejo, ¿vale? Yo creo que así lo veréis bien Igualmente ¡Atención! ¡Uy! Madre mía, madre mía Que se lea ¡Guau! ¿Qué pasaba, chicos? ¡Cómo mola! En serio ¡Uf! ¡Venga! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Vale La 5 Mira Lo que os había dicho Es que es la clave Este tipo de puentes Cuando podemos hacerlos Es la clave Pues bueno Ya veis Tenemos que copiarlo arriba, ¿vale? Más o menos Podemos intentar Calcular No, no me está quedando bien Demasiado hacia arriba Pensad que juego con mando Y que a veces con mando Pues te puede Es con ratones Mucho más fácil Obviamente Bueno, la estructura No es muy recta Que digamos A ver ¿Qué quiero intentar hacerla recta? Me vais a perdonar un momento Quiero intentar hacerla Lo más recta posible Y no lo estoy haciendo bien Lo siento Es que yo creo que la clave está Que no tiene que ser totalmente recta En un principio Porque creo que Un momento Ahora que lo pienso Es verdad Vamos a probar esto Para hacerla recta Si, veis Se tiene que poder Si se puede hacer esto La otra Tengo que poder hacerla recta también Lo que pasa que No es tan fácil Como parece A simple vista Está un poquito torcida, ¿vale? Pero en un principio Debería de De servirnos esto Así que vamos a Cruzar los dedos Y a ver si con un poco De suerte Aguanta el paso El Nuestro Fabuloso puente Probamos Uy No señor Si esto va a aguantar bien Vale Claro Es que Mirad El problema es este La estructura Tendría que ir un poco Más elevada Para repartir mejor el peso Eso es lo que me gusta De este juego Que las físicas Dentro de lo que cabe Son Bastante realistas ¿Vale? Estamos en la misma Bueno Vamos a dejarlo así De momento Este Y vamos a Y vamos a probar ¿Vale? A ver si hay suerte Obviamente Aquí ha sido Mucho más Fácil Vamos a Probar No tiene que ser Perfecta las estructuras Pero Os digo Insistir En hacerla Lo más perfectas Posibles Mola Acaba picando Ey Espérate Espérate Que estaba cometiendo Aquí el error De siempre Vale Entonces Eh Yo voy a probar ¿Vale? Yo creo que uno Va a pasar Pero los convoys No estoy yo tan No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Espérate Que es que ¿Por qué me pasa esto? No lo veo, tío ¿Por qué me hace esto El doble aquí? No lo entiendo A partir de ahora Voy a estar atento a eso ¿Vale? Porque es que ahora No, no estoy atento Vale Bueno Al menos me he dado cuenta Eh Vamos a ver Vamos allá, chicos ¿Pero qué? ¿Me estás contando? Yo creo que uno Uno pasa seguro Ya lo veréis Hombre, uno está chupado Vale Y ahora el convoy Ahí tengo mis dudas Porque va a ser más presión Más peso que aguantar Para los puentes Así que no sé yo ¿Veis la estructura Que se pone como de color roja? Eso es que, perdón Eso es que está ahí Sufriendo, ¿vale? Mucha tensión Mucha presión Excelente Como diría El tío de los Simpsons Mr. Barbs El de la central nuclear Ya sabéis Vale Un vehículo Must press the blue Aperture Science One-top super button To open the door To the vehicle pads May cross When there are several Portal pairs But please don't panic As this may distract The drivers To compensate For a broad range Of applicant ability The enrichment center Is required To provide all applicants Especially you With useful advice The advice For this Is as follows Build a Deir Nio Suesto Ya se atreveando La 2 Tiene más peligro Que una peraña En una piscina Bueno, entonces A ver Partiendo de Ya veréis Vamos a hacer una polva Sin puente Y... ¿Llegará o no llegará? Sí Vale Esperad Esperad un momento Porque la primera llega ¿Vale? Perfectamente ¿Veis? Uy Vale Entonces Tenemos que Más o menos Bueno, pues Ahí está Vale Entonces Ahora Yo no sé Si hacer esto Va a hacer que Se supone que pasa por el medio Si no me equivoco ¿Vale? Así que en un principio No debería ser Tampoco Esto muy Esa estructura Es un poco Extraña ¿Vale? Quiero probar De hacer esto Antes de poner los cables Oh, espérate 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 Vamos a poner cables mejor Y vamos a probar Si aguanta aquí El... El paso O no aguanta el paso Que no Leñe Que no quiero hacer eso Vale Un momentito Llego de milagro También podríamos poner cables A estos dos Si queremos tener aquí Un poquito de... De apoyo extra A ver, probemos Puede funcionar Puede funcionar Y luego A ver Vamos a hacer la prueba Primera A ver hasta donde llega Y si es que atraviesa eso ¿Veis? Si, si que atraviesa Y... Uy, la presión Cuando caigan más de uno Ya verás tú Este no llega Vale Tenemos que hacer el curro Aquí En este de aquí ¿Vale? Vale Ahí estamos Que lo estaba haciendo mal Es que aquí El problema está Que sí Ya veréis Voy a hacer una prueba ¿Vale? En pos de la ciencia Vamos a probar ¿Vale? A ver si atraviesa No, obviamente Eso no lo va a atravesar Pero bueno Quiero ver cómo se la pega Vamos a verlo ¿Veis? Estaba clarísimo Vale, vale, vale Ya está Si, si O sea No podemos Tenemos que hacer Esto Esto así Si que lo atraviesa Pero de la otra forma No Entonces Espérate Es que me estoy haciendo Un lío tremendo ¿Veis cómo se nota Que el nivel de exigencia Va un poquito Va avanzando En cada En cada nivel Vale Este sí que llega ¿Y el otro se queda? ¿Dónde se queda? ¿Dónde se queda? Vale Vale, vale Ya está Ya está Entonces A ver Vamos a intentar Hacerlo En una En una carretera De tres ¿Vale? Uno Dos Tres Sí, pero es que Me gustaría Me gustaría Que estuviera Un poquito Más elevada Mira que cuesta Hacerlo recto Esto, macho Mira que cuesta Hacerlo recto Pero es que No sé por qué cuesta Tanto, macho Llegar de un punto recto Ahora que lo pienso Hombre, es verdad Ahora que lo pienso Qué tonto soy ¿Veis? Claro Manteniendo el X Que es lo primero Que hemos visto Pues podemos Intentar Hacerlo Un poquito Más recto Dentro de lo que cabe Perfecto Entonces Ahora sí que sí Vamos a poner esto Esto Y esto Y vamos a ver Si el truquito De los Almendruquitos Estos De poner los Los triangulitos Nos sirve Aunque no sé Si aquí Voy a poder Sí, sí que puedo ¿No? Vale, perfecto Solo espero No Iba a decir Solo espero Disculpadme Es que Es difícil Estar Concentrado Construyendo Y comentar No es fácil Bueno ¿Qué? ¿Probamos suerte? ¿Crees que lo conseguiré o no? A ver Vamos a hacer un poquito De zoom Para ponerlo todo Lo más perfecto posible Venga Apuestas chicos Tenéis 10 segundos Para apostar Yo creo que uno Sí que va a pasar Va a llegar Lo que no sé Es si voy a poder llegar Con el pelotón Con el Convoy Perdón Uf Buah La presión Ya veréis Con este El convoy No creo que pueda Vamos a intentarlo Si hay un poquito De espacio Entre ellos A lo mejor Sí que lo consigo Ay, ay, ay Son muchos Tío Pero ¿Por qué hay tantos? 10 Es que se flipan Antes eran 3 4 Vale Me estoy volviendo loco Me estoy mareando Tío Parece Minions En pantalla Y atención El último Bien, ¿no? Excelente Ya os digo Que esto se complica Y se complica Y se complica Y estamos en el 7 Y hay hasta 60 niveles Imaginaros, ¿eh? Recuerda Que vehículos Mantienen su velocidad Cuando driving Through a portal Recuerda Recuerda Quizás luego A ver, ¿puedo...? ¿Llegaría así Al portal o no? Uy No Pobrecitos A ver Entonces A ver Que me acostumbre Al control Un poquito No, no, no Lo estoy haciendo mal Chicos Lo estoy haciendo mal Disculpadme Que estoy Ahora sí A ver Esto va aquí Y esto Aquí, ¿vale? Y muy importante Darle dos veces Vale Entonces La estructura Aguanta Sí Vamos a ver Hasta dónde Llega ahora El vehículo De prueba Como esto es ilimitado Pues podemos probar Sin miedo Vale ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me odia el juego? Estoy usando mi mando antiguo Por cierto, que me he comprado un mando nuevo hace poquito Del que os puse una fotito ahí en redes sociales Pero no lo estoy usando todavía Porque soy un romántico Y quiero esperar yo a que salga el El Sea of the Tibes Más o menos, ¿no? O menos que más ¿Qué decís? Bueno, entonces, ¿qué tal si ahora Por arriba hacemos lo de Los triangulitos estos famosos Y por abajo ponemos un poquito de De soporte extra No sé yo si va a funcionar muy bien Probemos Bueno, 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 bueno Qué peligro tengo, qué peligro tengo, chicos Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vale, perfecto Y ahora Si me dejan Que no me quieren dejar Son mala gente Ahí está Una estructura recta De esta forma el peso se supone Que debería aguantarse mucho mejor E incluso Si sois fans de las Cosas raras Pues podéis hacer lo siguiente No, Tony No hágase eso Que le añades más peso a la estructura Como si ya tuviera poco peso, ¿sabéis? Otra vez Y en vez de tocar el botonazo Y tonto y lo borro Vale Entonces Probamos Yo, mira, voy a intentar No voy a hacer más floritura Vamos a intentarlo así, ¿vale? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? De nuevo apuestas Estamos en el puente Número 7, ¿no? ¿Era? Sí, correcto En el 7 que lo pone ahí Pues nada Vamos a A intentarlo Vamos allá Desearme suerte Allá voy Bueno, el primero fácil Yo creo que sí Yo creo que sí que aguanta Son solo 5 Yo creo que sí Creo que es una buena estructura ¿Veis que no...? Se resiente un poquito Solo de nada Perfecto, chicos Vamos a por la 8 A ver si nos da tiempo A hacer las 10 primeras Yo creo que sí, ¿eh? Octava Vale Vale, vale Lo que tú digas, señora A ver Yo creo que tenemos que Espérate, espérate, espérate Vale, vale, vale Espérate, espérate Que ya Es que iba a hacer una cosa Lo iba a hacer mal Empezamos bien Ya Ya lo iba a hacer mal Vale Y ahora Esperaros un momento Vamos a Ver Si Lo hacemos Correctamente Esto está más doblado Macho Que yo que sé Esto no está muy recto Pero bueno Si está en rojo Es que no es good ¿Vale? No es good Entonces ¿Sabes lo que os digo? Que lo quito todo Y lo vuelvo a poner Desde aquí Bueno, voy a poner Este soporte aquí ya, ¿vale? Para tenerlo ahí Perfecto Bueno Ahora un poco mejor que antes ¿No creéis? Solo un poco De aquí sigue estando Un poco más elevado Pero bueno No es problema En principio Y se supone Que podrá pasar Tiene que caer Desde arriba Obviamente Así que Yo creo que Se la va a pegar Aquí contra el Ahora que lo pienso Se la va a pegar Ay Se la va a pegar Se la va a pegar Bueno Vamos a acabar de hacerlo Para que lo veáis ¿Vale? Claro Lo que tengo que hacer Son dos estructuras Pero que no estén unidas Como si fuera un puente De esos que se abre Por la mitad Madre mía Ahora sí Venga Y luego tenemos Un botón Por cierto Que no os lo he dicho Que es el LB Que nos permite Digamos Deshacer Los estropicios Que hacemos Esto a la gente Como yo Nos viene Muy bien La verdad No sé por qué Cuesta tantas veces Hacerlo bien A la primera Se va a romper ¿Veis? ¿Veis como se pone En rojo? Mira Si ahora por ejemplo Hiciera esto Vamos a probarlo Ya veréis Vamos a probarlo con uno Si es que aguanta el puente Y no se rompe Haciendo esto Va a caer por arriba Y Y se va a romper el puente Vale, vale Chicos Nada Ya es que He sido tonto Porque he sido tonto Ya veréis Esto es lo que había que hacer Desde el principio Pero claro Es la primera vez que juego A esta versión De juego Por lo tanto Espérate Espérate Tenemos que Es que de hecho Claro Y si No, es que Tengo que hacerlo De la otra forma Tengo que hacer Como una rampa ¿Vale? Y dejar justo En medio Y tengo que dejar En medio Espacio Porque si no Cuando caiga desde arriba Obviamente Pues Voy a romper el puente Así que Un poco de paciencia Amigos míos Así que tal Bueno Obviamente El otro El otro se cae Porque no le he puesto Ahí su portería Lo he dejado ahí Arreglatela ¿No? Quiero elevarlo un poquito Lo que pasa es que No sé yo Si No, ahora que lo pienso Claro Ahora que lo pienso Claro, hombre Claro, hombre Claro Disculpad ¿Por qué? Porque no he pensado algo Puedo Dejar así el puente Unido por esto No Espérate Ahí está Para que así Sí que pase ¿Vale? La Irónica Mía Bueno Ahora tendríamos que hacer Aquí un poco La estructura Porque es que Si no Esto No nos va a aguantar Nada ¿Vale? A ver Bueno 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 Del parabueno Vamos a ver Voy a hacer Voy a hacer algo ¿Vale? Esto No estaba No entraba en mis planes Ahora en un principio Pero Pues me apetece probar Si se puede hacer esto ¿Vale? Ya que estamos disfrutando Aquí De una tarde de construcción De puentes No llega bien No llega bien Ahora sí Bueno 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 La estructura Esta va a petarlo Pero va más rápido Que yo que sé Ya lo verás Es que claro Vamos a intentar hacer otra cosa más Vale A ver si consigo Unir la estructura Por completo Y de esta forma Supuestamente El peso debería De repartirse Un poquito más Aquí ya me estoy flipando Aquí ya me estoy flipando Me estoy complicando la vida Pero de una manera que Lo flipas No sé yo chicos No sé yo No sé yo Vamos a probar así A ver cómo va Y a ver a dónde llego Partiendo de este punto Uy 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 Que justo ¿Qué? No Otra vez Me ha pasado lo mismo de antes Vale Ha tropezado ahí un poquito ¿No? Solo un poquito Él ha bajado un poquito Vamos a ver ahora Madre mía La estructura ahí Que está ahí en rojo Y ahora lo que tengo que ver Es Es Vale Lo que tengo que ver Es que esto va a estar aquí Un poco No sé Si va a estar bien Vamos a intentarlo Vale Vale Y lo más importante Que si no nos la pegamos No sé Vamos a ver ¿Qué creéis? ¿Creéis que ahora viene la buena? ¿O no? Pues nada Vamos a probar Espérate Vamos a poner ahí un poquito de zoom Para que lo veáis Guay del Paraguay A ver si se atasca ahora Otra vez Atención ¿Veis? Ahora es más suave Lo bajamos un poquito de nada Pero sin embargo Y... ¡Ah! Uy La estructura Esto El convoy No lo va a pasar Ya lo veréis Vamos a poner el convoy El primero yo creo que sí Que aguanta ¿Vale? Aunque la estructura Se resiente un poquito ¿Veis? ¿Veis cómo se resiente? Uy ¿Y si se cruzan y se la pegan? ¿O qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Sí! Risa de villano Bueno Estamos en la 8 A ver si nos hacemos un par más Venga Que me lo estoy divirtiendo Me está pasando el tiempo volando Espero que vosotros Nos estéis pasando bien en casa Decidme en los comentarios Bueno 9 Gracias Gracias Gracias, Glados Era un chiste Gracias Era un chiste Lo he dicho mal You can see from your biofeedback monitor That your mood has nearly improved to acceptable limits Good The red heavy-duty super-colliding super-button Must be permanently pressed to hold the door open Vale There is also a vital apparatus vent When activated It drops a weighted companion cube If you've been paying attention The solution should be obvious As the case may be Good luck Bueno, vamos a probar un poquito ¿Veis que está la puerta cerrada? Yep Plop Sí Porque tenemos que Tenemos que activar El botón azul Para que caiga el cuadradito este Cubo mítico este del juego ¿Vale? Entonces 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 Primero tenemos que subir por aquí Pero claro No sé cómo Hacerlo Ahora mismo Bueno Voy a centrarme primero En llegar Aquí Y luego Y luego vemos ¿Vale? Como Como me lo monto Si Quiero estudiar un poco la situación Primero Madre mía Tío Es que Lo que pasa es que Al mover la cámara Se mueve super lento Supongo Supongo que Poder subir La Poder subir esto En En la configuración Del mando ¿Vale? Del control Bueno Esto lo hago ahora Y luego lo voy a tener que borrar Pero bueno Por lo menos Me siento Satisfecho De mi construcción Lo he dicho Venga Vamos a ver Cómo funciona esto ¿Veis? Activamos el botón Claro Claro No pues no No voy a tener que borrarlo Al final esto En un principio No voy a tener que borrarlo Bueno Lo que hay que hacer ahora Es aquí otro más Para Que Yo no sé si esto va a estar muy Demasiado Inclinado Mira a mí que sí Que va a ser mucha pendiente Pero bueno Si no lo probamos No sabremos nunca si A ver Espérate tú Espérate Tú No llego directamente En el otro Dex Constructor Podríamos hacerlas más largas ¿Sabéis? Las de estos Había que pagar Obviamente Pero Podían ser un poquito más largas Vamos a repartir Bien el peso De verdad que el mando El mando chicos Me está matando Sobre todo para este juego Me está Me está poniendo nervioso Mira aquí Mira aquí Qué bonito va a ser esto Vale Espérate tú Aquí otro rombo De estos más Vale Y nos falta este Ya ya Para matarlo aquí Si queremos ser los No Llega por muy poco Bueno pues Tóca repartir la estructura Otra vez Y ahora Asegurarnos De que todo esté bien De hecho Tenemos aquí Un poco más de apoyo Ya que es uno De los últimos Puentes Que vamos a hacer Pues lo hacemos así Y nos sentimos Aquí nos más guay Del parque Atención Qué bonito Es que yo nací Para esto chicos Es que nací para esto Hay gente que nace Para una cosa Y hay gente que nace Para otra Ahora pues listo Ya verás tú Cómo la lío Estoy repasando Rápidamente A ver si sube A ver si sube Y Bueno si llega Si llega vale Si llega vale chicos Si llega vale Aunque se caigan del carro Amigos míos Lo siento Es que es muy difícil Porque La pendiente Tiene que estar ahí En un principio Ya habéis visto Lo bien que aguanta La presión La estructura Del puente principal No se salva Ninguno tío Quitan puntos Por esto o qué No No quitan puntos Bueno a mí me vale A vosotros Y ahora vamos A por el último chicos A por el décimo Décimo Desvío cúbico Esto muy raro Vamos a probar una A ver Cómo funciona esto Me la voy a pegar Obviamente Pero Vale Entonces Tenemos que llegar Primero Ah Espérate Un segundo chicos Claro es que yo estoy pensando Que una vez que activemos El Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Eh ¿Cómo hago esto ahora entonces? Bueno Vamos a hacer esto así de momento Solo para Para ver cómo va La estructura de debajo Ah claro 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 Espérate Claro Es que la estructura de abajo No hace falta que la deje Espérate Vale La destransformo Ya veréis Ya veréis Ya veréis Voy a matar aquí Dos pájaros De un tiro Es un refrán Pensáis que soy un asesino De pájaros Ni nada por el estilo Entonces Bueno Vamos a probar ahora una vez Vale A ver cómo funcionaría Luego ya hago el de abajo Pero es que primero quiero ver Porque tengo la teoría De que cuando toque el botón Obviamente El Claro Se va a caer Va a caer mal Vale Claro Estaba más clarísimo Que el agua Entonces Vamos a hacer una cosa No Lo voy demasiado inclinado Espérate No sé si me cae bien así Pero bueno Entonces Podemos probar un poquito esto Que antes no lo he probado apenas No sé yo si Va a ser suficiente A ver Vale Pero vamos una vez A ver Y luego Luego hago el de abajo Pero primero Vamos por partes A ver A ver Atención al botón Chicos Se queda abierta la puerta Vale Entonces Ahora tendría que hacer yo Espérate Que lo estoy haciendo mal Es que claro Estoy viendo Que tendría que hacer Un poquito De De salto No Perdón Vale Ahí estamos Vale Espérate Espérate Ahí estamos Vale Vale Entonces Toco esto Toco esto Toco esto Y Se supone Que Esto debería de llegar Lo que pasa es que No sé si la estructura Claro No No me va a aguantar bien Pero bueno Aquí le vamos a poner Esto por aquí Esto por allá Y ahora qué Sólido Como una roca A ver Vamos a ver Que no sé yo Si me he flipado mucho Con la rampa esa Ya sabéis Apostar Vamos ¡Oh ¡Sí! Señor Y ahora el convoy ¿El convoy qué queréis? ¿Que sí o que no? Vamos a comprobarlo ¡Atención! ¿Eh? ¿Y eso? ¡Ah sí! Las he completado Pues ya está Entonces ¿no? Si me han dado un logro Que ya está ¡Qué guay! Chicos En serio Está súper divertido El juego Creo que cuesta 15 o 20 euros Aproximadamente Vamos a Dar la siguiente nivel Pero Ya está Lo vamos a dejar por aquí Que ya he hecho 10 niveles No os quejaréis 52 minutos ¿Qué ha pasado? La tarta Es una tarta ¿Qué me estás contando? Espérate tú La famosa tarta Al final de la verdad Chicos Da un troleo Bueno 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 Como era aquello De KX De KX Lay ¿No? La tarta es mentira Bueno Míticos Si habéis jugado a los juegos Ya sabréis de lo que os hablo Bueno Han superado las 10 primeras fases Y bueno chicos Hasta aquí los primeros minutos de juego Del nuevo Bridge Constructor Portal Que está disponible Desde esta misma semana Para Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch PC iOS Y Android A un precio de unos 19 euros Aproximadamente Si no me equivoco Tenéis los enlaces directos A donde podréis comprar el juego Según vuestras respectivas plataformas En la descripción del vídeo Como mera información Son meramente informativos Yo no tengo comisión Si compráis el juego En dichos enlaces Simplemente os lo pongo Por si queréis comprarlo Y no sabéis dónde Pues ahí los tenéis Podéis comprarlo de forma digital Gracias a los desarrolladores Por mandarme la copia Para que pueda probarlo Me ha gustado mucho Me he divertido mucho Y prueba de ello Lo habéis visto en el vídeo Si os gustaría que siguiera subiendo Vídeos del juego De vez en cuando Jugando los siguientes niveles Podéis decírmelo en los comentarios Podéis apoyar el vídeo Puntuando a me gusta Podéis añadirlo a favoritos Podéis suscribiros Si no lo estáis Y podéis activar La dichosa campanita Que nos trae locos A todos los youtubers Si queréis recibir notificación Cada vez que suba Uno de mis vídeos No me enrollo más Gracias como siempre Por verme Gracias por aguantarme Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós